Mis queridos OUYITIS Hola, hola familia, ¿cómo están? Perdónennos, sé que hemos andado como un poco desaparecidos en la cuestión de contarles cómo fue todo, si sabía, si no sabía, si sospechaba, si no sospechaba, o sea, muchas cosas. Se los vamos a contar, solo estamos esperando que nos manden el video y las fotos para que vean todo cómo fue así de bonito. Y como ya saben, el viernes nos vamos a Ciudad de México para el sábado irnos a Tailandia. Entonces andamos en Friega corriendo, arreglamos todo, dejando todo listo, entonces ha sido un poquito de todo, pero ya les queremos contar todo. Estuvo muy padre, todavía no me la creo, o sea, estuvo muy bonito. Pero, ya, hoy o mañana, no pasa nada. Buenos días, familia. Por cierto, sé que no hemos hablado mucho sobre el tema del anillo, pero es que estamos en Friega porque nos vamos a ir a Tailandia, entonces realmente estamos muy, muy atorados en tiempos, pero les vamos a hacer un live contándoles toda la historia porque mucha gente la está pidiendo, así que en estos días se las hacemos. Hoy le toca la verificación a mi carrito, vamos a ver si pasa, esperemos que sí, le hice su afinación y todo. Tengo la del 2022, pero me falta la de este año, así que entonces voy a decir si pasó o me acuerda a champo en el que está. Familia, vean lo que me pedí ahora que nos vamos a Tailandia, porque son vuelos muy largos, son más de 19 horas la hora de vuelo. Entonces va a estar pesado y vi este en Amazon, y la neta sí está chido a comparación de los normalitos. Está como más alto y siento que no se te va la cabeza. Pero lo que sí les puedo compartir es que es una emoción inexplicable y... ¡Ay no, lo veo y siento muy raro! Está precioso. ¡Está hermoso! Todas mis felicidades gracias a ti. No dejes de venir a ver la nueva colección de Skechers. En Surtidora Departamental puedes probártelo y elegir lo que mejor se adapte a ti. Todo está increíble, así que ya sabes, ahora Skechers está más cerca de ti y a los mejores precios. Skechers lucirá increíble en tu outfit y en cada paso que des. ¿Qué esperas para ir a Surtidora Departamental?